Comenzamos con la información, en la jornada de ayer estaba previsto y estaba organizado y así lo habían convocado, referentes de la Iglesia Evangélica Visión de Futuro. Esta marcha en defensa de las dos vidas y por supuesto todos los argumentos estaban encausados en la negativa a la legalización del aborto. Esto es en el marco, por supuesto, de lo que se ha presentado ya como un debate en toda la República Argentina, que ya ha obtenido media sanción en la legislatura y que por lo tanto se van expresando distintas manifestaciones a favor o en contra. En este caso, la defensa de las dos vidas era la moción que ha congregado a todos los que estuvimos presentes en la jornada del día de ayer. Se calcula entre 350 y 400 personas, no solamente de la ciudad de Río Tercero, sino también de otras localidades que han visto la posibilidad de la zona de poder participar. de poder contar con un escenario, luego de la marcha por calle Belézarfiel, la concentración había sido en Libertad y Fray Justo Santa María de Oro. Se caminó hasta la plaza San Martín y allí había un escenario con la posibilidad de ofrecer el micrófono y que esté establecido distintas disertaciones que fueron bien testimoniales por parte de las personas que hicieron uso de la palabra en el micrófono. En este sentido, mujeres que representan a una organización pro-vida y dentro de los grupos pro-vida se encuentra SEAMA, que es el servicio de atención a la mujer que abortó. Personas que han dado testimonio y los escuchamos a continuación. Yo les quiero contar que a los 17 años quedé embarazada, que hacía dos años que estaba de novia y muy enamorada. Pero cuando le conté a mi mamá, mi mamá me dijo que no era el momento, que yo merecía una vida mejor, que tenía que estudiar, que ella ya me lo había enseñado, que cómo podía haber hecho eso, que mi papá nos iba a echar a ella y a mí de mi casa. Mis amigas creían lo mismo y mi novio también. Ella me dijo que conocía un lugar en donde me iban a sacar el bebé, y así yo podía seguir mi vida bien, como era hasta ese momento, feliz, que no era el momento este, pero que seguramente más adelante ya sí. Yo le hice caso y fui sola a ese lugar. Sola entré, no había nadie, nadie me habló, solamente una persona me abrió la puerta. Y ahí quedé sola esperando hasta que me atendiera ese doctor. Todo ahí terminó porque me puso anestesia y yo no recuerdo más. Lo único que sí recuerdo es que cuando me desperté yo gritaba. Y mis propios gritos me despertaron. Yo gritaba, ¿dónde estaba mi bebé? ¿Quién me sacó a mi bebé? Nadie me respondió. Salí sola y me fui a mi casa. De ese bebé nadie se volvió a acordar, solo yo. Y por eso estoy acá, por si conocen a alguien que esté pasando por un momento así, para que no la dejen sola. Porque capaz que no es sola persona que me hubiera ayudado, o me hubiera ofrecido algo. Me hubiera hecho volver atrás. Porque no es como dicen. No es que dicen que la decisión ya está tomada. La decisión no está tomada. Hasta el último momento no está tomada. Continuaron las disertaciones por parte también de quien acompañaba a esta joven dando testimonio, hablando específicamente de lo que significa el síndrome post-aborto. También una docente ha dado su testimonio con respecto a estar a favor de la vida, y que no considera que estas cuestiones tengan que ser una bajada educativa para con los jóvenes, o para con los niños, en este caso una docente que pertenece al gremio de UPC, y también estaba expresando no sentirse representada a partir de las publicaciones que el gremio va haciendo. Otra joven de 15 años, con un bebito recién nacido, también pudiendo dar testimonio de lo que significaba un embarazo tan joven, y la felicidad y la posibilidad que le había brindado la vida de poder tenerlo, de asumir tener este niño, y poder dar testimonio así, de esta manera. Distintos pastores evangélicos de otras iglesias también estuvieron compartiendo, y en este sentido, a partir de la convocatoria que conocemos que viene de la Iglesia Evangélica Visión de Futuro, pudimos compartir esta convocatoria y esta invitación en la voz del propio pastor de la Iglesia. Y también, por otro lado, poder compartir la información con una de las mujeres que también estuvo representando en su discurso dentro de la marcha previo a que esta comenzara. Sí, queremos demostrar una realidad que muchas veces quiere ser opacada, ¿no? Y esos bebés que están en el vientre de una madre tienen el derecho a vivir, a nacer, como cualquier otra persona. Y por eso es que nos movilizamos y queremos que aquellas autoridades que nos representan también tomen conciencia de que le están prohibiendo a estas criaturas que puedan tener una vida. Entonces, por eso hacemos esta movida, para un poco llamar la atención, ¿no?, de aquellos que nos gobiernan y que muchas veces quieren hacer oídos sordos o son movidos por otros intereses y dejan de lado lo más importante, que es la vida de un niño que ni siquiera se puede defender en el vientre de una madre. Muchas de estas madres, lamentablemente, toman una decisión equivocada a veces por la circunstancia que les toca vivir, porque quizás no está el apoyo de la familia, no está el apoyo de la sociedad, se sienten solas, como sin la contención. Y bueno, eso queremos reclamarle. Si bien se dice que el tema del aborto va a ser gratuito, pero yo creo que a la sociedad le va a tener un costo muy grande. Hablan algo de 5.000 millones que serían muy buenos si los enfocamos desde otro sentido, ¿no? Apoyando a estas mamás que quizás no tienen los recursos, no tienen los medios para poder salir adelante y toman la decisión del aborto. Yo creo que esa es la decisión más equivocada que podrían tomar, pero hay que contenerlas, hay que darles el apoyo, no solamente el apoyo psicológico, sino también contenerlos como familia y estar ahí cuando la persona tiene la necesidad, una vez que nace el bebé, porque una mamá tampoco puede salir a trabajar porque tiene que alimentar a ese niño y si está sola se hace muy difícil. Y muchas veces, inducidas por esto, tienen que tomar la decisión del aborto. Pero queremos decirles que no están solas, estamos para ayudarlas, para apoyarlas y bueno, en todo lo que sea posible poder, como sociedad, contenerlas, ¿no es cierto? ¿Cómo está pensada esta marcha? ¿Se va a caminar por las calles? ¿Hay un escenario preparado? ¿Van a hacer uso de la palabra? Exactamente, vamos a ir caminando hasta la Plaza San Martín y ahí tenemos un escenario donde vamos a hacer unas disertaciones, donde se van a exponer varios puntos, que creemos que son muy importantes y que son necesarios que sean escuchados, donde hay propuestas también que se puede hacer con estos bebés, que muchos dicen, no, abortémoslo, hay cuantos matrimonios, cuantas familias que necesitan y quieren adoptar un niño y no lo pueden, hay más de 100.000 personas en esperas y conozco casos que se han tenido que ir al exterior para poder adoptar un niño porque acá es como un poco mucha burocracia o mucho trámite y se demora muy mucho, entonces poder también darle la oportunidad a esas personas que puedan formar una familia. Bueno, Miriam, aquí presente con una realidad bastante importante para reflejar y es por eso que han dicho que sí, estar aquí en Río Tercero en esta marcha en defensa de las dos vidas. Sí, en realidad yo vengo en representación de la Red Pro Vida Córdoba, la Red Pro Vida está conformada, se han autoconvocado como 30 organizaciones que luchan por la vida y que están poniendo todo, entre ellas la nuestra, que nosotras hemos pasado por situación de aborto y hemos sanado y gracias a personas de la iglesia en realidad y venimos a dar nuestro testimonio para ayudar a que se comprenda bien cómo es esta realidad. Muy bien, la posibilidad también de abrir a este aspecto que es abarcar y abrazar también a la mujer que tiene que tomar la decisión, no solamente a las cuestiones del Estado, a las cuestiones de las corrientes ideológicas, sino ir directamente al grano, que es la mujer que tiene que atravesar por esta situación. La realidad de la mujer está vista desde muchos ángulos, pero cuando uno cuenta la historia propia, la gente tiene como material, digamos, como para repensar las cosas, digamos.